Ni en tus sueños, ni en tu propia canción Ya ves, todo se disuelve en polvo La semilla del amor apagará su luz Vuela, 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 adelante, te cambiará Las manchas de tus ojos, de tu propio motor La verdad no tiene nada para darte Las semillas del amor apagará su luz 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 ¡Bravo!